¿Qué tal, Paula? Buenos días. Leticia Chasca, de Anacope. Bueno, cuéntanos un poquito tus sensaciones después de esa renovación. Bueno, pues estoy muy contenta. Al final, cuando ves que el club apuesta por ti y te da la confianza, pues es un privilegio poder seguir aquí vinculada a este club y muy contenta. Por lo que leímos era combinando un poco, ¿no? Filial y primer equipo. Sí, el primer año es con ficha del B, el segundo primer equipo y nada, muy contenta, intentando aportar siempre mi granito de arena, juegue donde juegue y a darlo todo. Porque tú cómo has vivido esta temporada que termina con el ascenso del primer equipo y supongo que para ti también ahora es una alegría, ¿no? Poder renovar y tener esa posibilidad. Sí, al final que el primer equipo esté en primera división es algo muy importante para el club porque al final están haciendo un proyecto a largo plazo en el que era esencial subir a primera división. Entonces, pues muy contenta por eso. Y luego, al final, para mí tener ficha B es algo bueno porque lo que quiere una jugadora es jugar y entonces al final, pues si no estoy teniendo oportunidades en el primer equipo, bajar y poder ayudar al filial, pues es algo bueno. Buenas, Paula Eder, del Deporte Campeón. Cuéntame un poco cómo afrontas ese salto que va a haber del filial, de la categoría en la que va a estar el filial, en la que seguirá el filial, y primera, y la Liga F. Es un salto más grande, no sé cómo lo afrontas, tanto tú como otras compañeras del filial. Sí, la verdad que el salto es grande, pero bueno, yo estoy teniendo dinámica el primer equipo, al final estoy todas las semanas entrenando con ellas, entonces, bueno, estoy bastante adaptada al ritmo. Y bueno, es cierto que el salto es bastante grande, ahora mismo con el filial lo que queremos es ascender, yo creo que es algo muy importante, porque es eso, hay mucha diferencia entre una liga y otra, y bueno, esperemos que este año lo consigamos. No sé si has hablado con Irene de cara a la próxima temporada, ¿qué te ha contado de lo que piensa de ti, de lo que va a contar contigo? Bueno, yo al final soy una jugadora de cantera, yo creo que lo que se espera de mí es que lo haga muy bien con el filial, y luego si tengo alguna oportunidad, pues aprovecharla e intentar hacerlo lo mejor posible. Y una pregunta un poco al margen, hablaba contigo alguna vez en alguna entrevista y me decías que te daba un poco de pena que, siendo de Vigo, el Celta no tuviera equipo femenino, cuéntame un poco la valoración que haces de la noticia que se ha sabido hace poco, que el Celta va a tener equipo femenino. Bueno, al final, pues me alegro mucho por ellos, que apuesten por la sección femenina es algo muy bueno, tanto para Galicia como para España, y nada, pues me alegro. La verdad que yo tengo muchas ganas de jugar un derbi, y bueno, esta temporada con el filial se va a poder dar, y nada, a disfrutarlo, que esto significa que el fútbol femenino sigue creciendo poco a poco, y eso es muy bueno. Hola, Paula, Xurso Fernández de La Voz de Galicia, primero felicidades por esa ampliación. Has participado en varios encuentros, incluso varios como titular ya esta temporada. No sé si realmente percibes o te sientes más primer equipo, más filial, pese a lo que diga el contrato, que al final... Yo me siento del deporte. Al final, yo donde esté, pues intentaré aportar todo lo que pueda para ayudar al equipo. Al final, bueno, pues yo me siento parte de todo. Estoy entrenando durante toda la semana con el primer equipo, y luego juego con el filial. Da igual, yo me siento parte de todo el club. A la vez de este nuevo equipo para el Celta, esta apuesta a la que tú también te referías por la cantera desde el Deportivo, ¿crees que hay mimbres a nivel gallego para el fútbol femenino? ¿Crees que se necesita también ese empujón y esa constancia en las grandes ligas? Sí, sí. Al final, cuantos más equipos gallegos potentes, por decirlo así de alguna forma, haya, mejor, porque al final sube el nivel gallego y eso es muy bueno. La competitividad es algo que yo creo que a todos los clubes le va a venir bien a nivel gallego. Y luego, una curiosidad. Al final habéis terminado ya hace bastante la temporada. ¿Seguís trabajando? ¿Cómo lleva el jugador? Esas semanas en las que no hay competición, en las que, bueno, al final muchas cosas han sido pues actividades fuera de aquí y tal, pero no sé cómo se lleva. A ver, al final no se lleva igual. No es lo mismo estar pensando toda la semana en que tienes que jugar un partido y hacerlo bien, que bueno, que llegue el fin de semana y no tengas nada que hacer. Entonces, bueno, con cierto relax, intentando no perder la forma, que es lo fundamental ahora mismo, y eso. Vale. Muy bien, gracias a vosotros.